Hola clickeros, bueno hoy se me ha hecho un poquito tarde y por eso esta luz tan fiela la verdad es que a mi no me gusta, me voy a poner un poquito más debajo de la lámpara para ver si da un poquito más el sol, esa no, la luz y bueno nada, la verdad es que hoy ha sido un día tranquilito, como veis me he cortado, me he vuelto a cortar el pelo bueno ahora para verano es que a mi me gusta así que esté más cortillo y eso pero bueno, bien, yo creo que ya se va a quedar así ya no me lo voy a cortar más, por lo menos en lo que queda, no sé si en lo que queda de verano en agosto caerá, es posible que caiga otro cortecillo pero bueno, que de momento de largo va a ser este porque la verdad es que es bastante cómodo y no sé, para peinarlo y todo eso parece que va a ser bastante fácil bueno ya sabéis, si veis que se mueve así mucho la cámara porque la tengo cogida, agarra, para eso, para que dé la luz bien y bueno, nada, la verdad es que quería aprovechar este vídeo para comentar una cosilla que bueno, que he leído a través de comentarios que se leen, que no sabes cómo va a leértela, si no ha sido un libro va a ver de qué es lo que iba y eso y bueno, acabo leyendo comentarios que, no sé, cuando una persona quizá bueno, ya sabéis, ¿no? yo soy enfermera pero también me gusta la fotografía me hago de esto, ¿no? que comento libros y todo eso también escribo algo, no nada así en plan serie para publicar y eso pero que también, ¿no? que de vez en cuando pues me surgen ideas y las tengo que plasmar, ¿no? en el papel y bueno, voy a hacer un vídeo de eso porque parece que hay gente que opina que el hecho de que una persona se dedique a no que se dedique a muchas cosas, sino que le gusten muchas cosas parece como que algo en plan de no sabes lo que quieres hacer o si lo haces es porque te lo puedes permitir y te aprovecha un poquito de la fama que tienes de esto ya lo comentaré el porqué, el porqué, ¿no? se debe esto y nada, voy a dejar aquí este temita porque la verdad es que no sé, a mí, no sé, me molestó ese comentario no sé por qué pero no sé, me molestó la verdad y nada, estoy ahora con un nuevo vídeo no, con un nuevo vídeo, no, con un nuevo libro que se llama El alas de las nubes en fin, en principio llevo 24 páginas, ahora me voy a poner a leerlo otra vez y eso y bueno, de momento no pasa nada interesante pero ya sabes, de 500 páginas o un poquito más que creo que tiene el libro pues hay que darle, ¿no? a esa oportunidad y bueno, ya os iré comentando qué es lo que me parece si me gusta, si no me gusta que si ocurre algo interesante o no y bueno, la persona que me lo recomendó pues eso me ha dicho, bueno, va a llevar un poquito así que de momento no pasa nada así que tú tranquila y sigue leyéndolo así que nada, lo voy a seguir leyendo y bueno, de momento voy a decir que como entretenimiento la verdad, si no hay otra cosa que hacer la verdad es que está bien a mí por lo menos el otro día yo estaba que me moría de sueño y dije, bueno, una paginita más, una paginita más es decir que tan malo no puede ser pero bueno, ya sabéis que poquito a poco y ya a la valoración final del libro ya tendréis su vídeo correspondiente y de todo así que nada voy a dejar por aquí el vídeo nos vemos mañana y ya sabéis, suscribir, comentar, compartir y ya sabéis